Traigo una gran decepción y es por una traición en el alma arraigada Por eso es que tomo yo mucho vino y licor pa' olvidar esa ingrata Fui un bracero cumplidor y así como me ven yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel y hoy con otro la gastas Dios mío dime que haré si me regresaré otra vez de bracero Mis tres tijitos que harán con su madre tanto el diamante de un cartero Es que esto no es para más mis amigos la ven con ese hombre paseando Yo no la quiero ni ver porque la mataré por andarme engañando Fui un bracero cumplidor y así como me ven yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel y hoy con otro la gastas Dios mío dime que haré si me regresaré otra vez de bracero Mis tres tijitos que harán con su madre tanto el diamante de un cartero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!